Y bueno gente de Fiesta TV, buenas noches, hoy sábado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, felicitando a todas las mujeres y vamos a estar acá en la discoteca Hot con mi brother Sebastián Sarsaburu que viene directamente desde Esto de Guerra. Voy a ver, a ver si me dejan entrar la gente acá en la discoteca Hot, voy a chequear a ver si me dejan entrar. Pero a ver, puedo pasar un toquecito, pero chévere, gracias. Los antes dejan entrar, chévere, chévere. Y bueno, seguimos acá con la fiesta buscando a la chica más bonita, la mujer más bonita, creo que ya la encontramos acá. Claudia, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre, niña? Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Qué expectativas para verlo acá al Gran Sebastián? Ay, ojalá que lo vea. De todas maneras, lo tienes que ver, pues tiene que estar ahí. Sí. Por este día tan especial, ¿cómo te llamas? Liliana. Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo le estás pensando? ¿Qué tal las expectativas para verlo Sebastián? Ah, esperando, hasta ahora no sale. Dicen que es igualito a mí, así de agarrado. ¿Por qué se escapa, señorita? ¿Por qué se escapa? Si hoy en su día es tan especial. Feliz día, señorita. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas para verlo Sebastián? No, estoy esperando desde la cinta. Ah, qué chévere. Y acá le está gozando bien. ¿Qué te han regalado por tu día? Unos chocolates y otras cosas que no te puedo decir. Ah, sumar, ya nos imaginaremos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo va la chamba? Todo bien, bien, todo bien. Todo chévere. La gente está activada. Vemos acá... Vamos acá el evento. Claro, sí, vamos acá a la gente gozando mucho, ¿no? Gracias a ti. Sí, claro, esperando el evento que salga bien. Bueno, la gente está activada esperando que todo salga bien. Dale, ¿y con qué fondo más o menos le piensas esperar acá, Sebastián? Con algo me voy movido para que active la gente y concurse con todos. Claro que sí, chévere, brother. Y bueno, ahí tenemos al DJ del Jodiscoteca. Espectacular él. Esperándoles también a Sebastián con una música, una mezcla súper especial, señores. Ahí tenemos las tornabesas del DJ. Sí, 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 ante todo. ¿Cómo le estás pasando este día tan espectacular? Bonito, chévere acá, comiendo morados juntos. Ahí ya, qué bacán. ¿Ya venía a ver a Sebastián también, supongo? Exacto, sí. Bueno, ya estás en primera fila por acá. Exacto. ¿Qué cosita le dirías a Sebastián si lo tuvieras acá delante, Toyo? Que lo quiere un montón y que es el número uno, supongo. Ahí ya, qué bacán. Me dijiste que estabas con enamorado, creo, ¿no? ¿Qué cosita te regaló por tu día tan especial? Un peluche. ¿Un peluche? ¿Pero de qué tamaño grande, pequeña? Un peluche. Ahí ya, un peluche, pero creo que es muy tacaño tu enamorada. Acá estamos con un brothercito bien chévere. Brother, ¿qué tal? ¿Cómo le estás pasando? Bien, una excelente diversión que estamos pasándolo acá, por mi padre. ¿Qué tal, brother? Hoy día festejando el Día de las Mujeres. Día de las Mujeres, pero igual, igual, estamos ahí festejándolo. Claro que sí. Has venido especialmente de repente por Sebastián, por haberle un toque. Por Sebastián, de repente has venido para verle un poco. Perdón, perdón. Has venido de repente por verle a Sebastián. No, a la Sebastián la veo siempre. Esa es Sebastián toda la vida. Chévere, gracias, brother. Y bueno, la gente no solamente desde Ayacucho, acá tengo una amiga muy especial que viene desde Lima. Señorita, ¿cómo está usted? Buenas noches. Feliz día de las Mujeres. ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo le está pasando? Chévere, chévere. Has venido especialmente desde Lima, ¿cierto? Sí, acabo de llegar hoy día para divertirme. Claro que sí, has venido en especial a verle a Sebastián de repente, ¿no? Claro, he venido a ver al riquísimo de Sebastián. ¿Qué le dirías si lo tuvieras acá al frente? ¿Cómo, cómo? ¿Qué le dirías si lo tuvieras acá al frente? Nada, le doy un besito y nada más. ¿Pero dónde es el besito? ¿Dónde es el besito? No, donde él quiera. Ah, su madre. Ok. Y este día tan especial de las mujeres, ¿te han regalado algo? ¿Quisiste algo que te regalen de repente? Bueno, creo que esencialmente es el saludo, que se acuerden de uno, que valoren a las mujeres, porque tienen una madre, una hermana, una hija, una amiga. A ver si bailamos un poquito, a ver si bailamos un poquito, a ver si bailamos un poquito. Acá estamos en Fiesta TV. Hoy día por el Día de las Mujeres, feliz día ante todo, muy feliz día. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas para esta noche? Nada, divertirme y ya despedirme. ¿Vale a divertirte o a verlo a Sebastián también? Ah, también, también, es una gran oportunidad. ¿Tú eres de acá, tú eres de Acustón? No, yo soy de Lima, vine por los carnavales. Ah, vino por carnavales y se quedó, ¿se va a quedar hasta Semana Santa mínimo? No, yo no voy este lunes. El lunes, Eva. ¿Tu nombre, señorita? Yanis. ¿Verdad? Yanis. Yanis, está acá desde carnavales. ¿Qué tal los carnavales? ¿Qué te pareció? Precioso, precioso. Es un lugar muy bonito. Te invito a todos los coruanos a que vengan a visitar a Yaducho, porque es una ciudad muy hermosa. ¿Y paseaste en alguna comparsa, en algo así, o solamente te dedicaste a mojar, a pintar a la gente? Claro, participé de eso, me mojaron y todo, todo chévere. Ay, qué bacán, entonces se va a quedar. Te hacemos la invitación cordial para que vuelvas para Semana Santa. Ok, voy a tratar de venir, voy a hacer todo lo posible, porque también me han dicho que es muy bonito. Correcto, va a ser la promesa acá en Fiesta TV, Yanis, que va a volver para Semana Santa, a ver tu promesa. Yo prometo venir para Semana Santa aquí a Yaducho y visitarnos de nuevo. Correcto, señorita, muchas gracias. Ok, y seguimos bailando nosotros, seguimos bailando. ¿Cómo quisieras ser en Madrid una roca? Parecís, mi madre, ya que está en tu boca. ¿Te gustó o no te lo hiciste? No, 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 no lo suficiente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!